Amigos, nuevamente bienvenidos. Vamos a acercarnos al texto del Evangelio para el domingo número 23 del tiempo ordinario durante el ciclo B, que es el de San Marcos. Y el texto que tenemos hoy es de este evangelista en el capítulo séptimo. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Queremos recibir esta palabra, queremos acogerla, no solamente con nuestro entendimiento, sino también con nuestro corazón y con nuestra vida. Por eso, hacemos oración. Unámonos en esta ocasión a las palabras de Cristo, con la intención de unirnos también a su corazón en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acerquémonos entonces al texto que nos va a servir de alimento espiritual en esta oportunidad. Aquí tenemos el Evangelio para este domingo número 23. Son los versículos del 31 al 37 de San Marcos. Como de costumbre, empezamos leyendo el texto en español. Se marchó, se refiere a Cristo, se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Efatá, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hay una riqueza de vocabulario que nos va a presentar Marcos en estos versículos. Son apenas siete versículos. Y la historia está muy clara, es una historia de curación. Pero el lugar donde sucede la curación y la manera como se da la curación, seguramente tienen mucho para enseñarnos. Como de costumbre, estamos señalando con un subrayado verde aquellas palabras que se refieren a expresiones hebreas, arameas o los lugares de aquel tiempo. Por ejemplo, en ese versículo 31 está destacado Tiro, Sidón, Galilea y la Decápolis. Ciertamente de esos términos, el más fácil de entender es la Decápolis, que se refiere a diez pueblos, diez polis, diez ciudades. Evidentemente se trata de poblaciones pequeñas y lo que conviene tener en cuenta aquí es que ya Galilea, que se menciona en este versículo, ya Galilea era considerada por los judíos ortodoxos una región perdida para la fe. Porque recordemos aquella expresión que se menciona en algún lugar de los evangelios es la Galilea de los gentiles, es decir, tierra perdida para los paganos, tierra perdida a los paganos. Pues bien, la región en la que se está moviendo Cristo en este pasaje es todavía más al norte y un poco al occidente de esta Galilea. Las ciudades de Tiro y de Sidón pertenecen más bien a la cultura, al pasado fenicio. Y debemos recordar que de esa misma región vinieron los grandes ataques hacia la fe, por ejemplo, en tiempos del profeta Elías. Es decir, que estamos en una región más bien marcada por la oscuridad, por las tinieblas, y en esa oscuridad se va a ser presente la luz de nuestro Señor Jesucristo. Palin es una expresión, es un adverbio que indica una acción repetida. Nuevamente, traduce aquí, y nuevamente, excelzón, saliendo o marchándose, Ecton Jorion Tiro, de la región de Tiro. Jorion indica una región, indica un distrito, muchas veces con una connotación administrativa o de gobierno. Bueno, Ecton Jorion Tiro, de la región de Tiro, Elzen Diasidonos se fue o fue. Ok, observemos cómo está ese excelzón, que es de exerjomay, el verbo erjomay prácticamente lo encontramos en todos los pasajes. Erjomay es un verbo de movimiento, ir. Exerjomay es salir de ahí, ¿cierto? Elzen es el auristo del mismo erjomay, que indica también el mover, el venir. Observemos que en el texto griego, pues, aparecen dos veces este verbo, el verbo erjomay. En la traducción, realmente se ha simplificado y se reduce todo al verbo marcharse. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea. Marcharse, bueno, venir, ¿cierto? Elzen Diasidonos e Isten Thalazan o Thalazan des Galilayas. Thalaza, ya lo habíamos encontrado, es el mar, mar de Galilea. Interesante que se diga Cepalin, es una región, es una región que, como digo, estaba marcada completamente por el paganismo, pero es una región que Cristo va a visitar más de una vez. Corresponde, esa región corresponde a lo que el Papa Francisco llama las periferias. Realmente, Galilea ya era periferia con respecto a Judea, y la de Cápolis y esta región de Tiro y Sidón era periferia. Es decir, aquí vemos a Cristo en las periferias. Aná es una palabra que puede utilizarse como un prefijo. Por ejemplo, cuando se dice anabaino. En este caso, anabaino es dirigirse hacia arriba, subir. En este caso, anabaino, como preposición, pues está indicando lo que sucede a través. Es el atravesar, ¿no? Se fue o vino a través de Sidón al mar de Galilea, atravesando o por medio, ¿cierto? Anabaino es el medio. Como cuando se dice, por allá en aquel pasaje de San Juan, que Cristo se puso en medio. Entonces, anamesos, anameson, es por medio, tonjorion de Capóleos, a través de la región de la Decapolis. Entonces, ese es el escenario. Es una región que Cristo ha visitado varias veces. Y es una región que debemos llamar región de periferia. En esa periferia, encontramos a una persona que es la periferia de la periferia. Es el excluido, excluido por su situación. El verbo ferro, que es portar, traer. En este caso, traducen, le presentan. Caiferos sin auto, le llevan. A ver, cofos significa un sordo. Pero ya veremos el origen que tiene esta palabra, que es interesante. Le presentan un sordo, que hay moguilalon. Moguis significa en griego lo que se hace difícilmente. Moguilalon es el que puede hablar. Es el que habla con dificultad. Cofos, originalmente lo que significa es lo que es obtuso. Contrario del significado de lo que es agudo o puntudo. De manera que, cuando se dice de una persona que es sorda, se está diciendo que es, con este verbo, con este adjetivo, perdón, cofos, lo que se está diciendo es que es obtuso. Obtuso, es decir, no tiene punta, no tiene agudeza. Por consiguiente, no entra la palabra. Es la persona que tiene esa característica de ser obtuso. No percibe, no percibe. Por eso también, este adjetivo se puede aplicar a otros sentidos. Por ejemplo, aquello que no tiene ningún relieve, que es sin ninguna, llamémoslo así, sin ninguna relevancia, sin nada que destacar, en esa línea va cofos. Este es un hombre, pues, sin nada que destacar. Este es un hombre, este es un hombre obtuso. La palabra no entra en él. Es obtuso y, además, mogilalon. Lo de mogilalos sería el nominativo, ¿no? Mogilalos, el que habla con dificultad. Cai paracalus sin autón. Y le suplican. Paracaleo, pues, es suplicar. Caleo es llamar. Paracaleo es como rogar, ¿no? Cai paracalus sin autón. Y ruegan a él. Hina epithé autoten heira. Epithé es imponer, es poner por encima. Y que ponga encima de él su mano. Geira también lo hemos encontrado con cierta frecuencia. Es la mano. Y siempre hemos comentado, de ahí viene la quiromancia, que tiene que ver con las cartas. Es adivinar la suerte. Perdón, quiromancia. Es adivinar la suerte con las, con la palma de la mano. O el quiropráctico que trabaja con sus manos para aliviar, o eso es lo que se pretende, la situación de articulaciones o huesos. Entonces, hay una situación de dificultad de este hombre, pero hay un acto de compasión de la gente. Lo han traído ante Cristo. Y le suplican, le ruegan que imponga su mano sobre él. Ahí vemos ese acto de misericordia de la gente que rodea a este enfermo. Lo llevan donde Jesús. Es una enseñanza muy bella para nosotros. Antes hemos dicho que Kofós es aquel que, que, que es así obtuso, que no, no, no recibe. Ni es relevante, ni parece importante, ni tampoco tiene cómo recibir la palabra. Está bloqueado. Yo creo que esto lo podemos aplicar también en ese sentido espiritual. Aquella persona que no recibe la palabra, que no, que no acoge la palabra. ¿Y qué han hecho ellos? Lo han llevado ante Jesús y le ruegan a Jesús. Y le ruegan a Jesús. Yo creo que es la imagen misma de la oración de intercesión, ¿no? Como llevar ante Jesús las personas y pedirle a él una misericordia en favor de ellos. Eso es lo que han hecho ellos. Esta es la gente que se compadece y fruto de la compasión presentan al hermano en necesidad frente a Cristo. Sigue diciendo Este es el tomar aparte. La raíz apó siempre está indicando ese llevar a la persona, ese sacar, ¿no? Extraer, separar. Es derivado de lambano, apolambano. Lambano es recibir, tomar. Apolambano es como tomar aparte. Aquí traduce apartándole de la gente. Cae apolabómenos autón. Y sacándolo aparte. Apotuoglum lo separa de la gente. A mí me llama la atención cómo hay dos momentos en el encuentro de este sordo, de este sordomudo con Cristo. Hay un primer momento en el que es la multitud la que lo presenta. Y hay un segundo momento que es este, el del versículo 33. Jesús lo toma por su cuenta, lo separa, lo lleva aparte. Apolabómenos autón apotuoglum ya está indicando que lo tomó aparte de la multitud. Pero luego lo subraya con la expresión que sigue, catidían. Catidían. Es una expresión muy fuerte. Hemos comentado otras veces sobre ese y Dios que indica lo que es propio. Catidían es lo que es propio. Lo lleva Jesús. Jesús lo lleva como a su recinto, como al recinto de su corazón. Es un encuentro que solo podemos llamar personal. Un encuentro entre Cristo y el que tiene la necesidad. Evidentemente, la gente le ha hecho un favor al sordo. Lo han llevado donde Cristo. Pero ahora Cristo, repito, lo toma por su cuenta. Hay que llegar a ese encuentro personal. Catidían. En privado, podríamos decir. Evalen tus dactilus autú. Evalen es. Bueno, el verbo valo es lanzar. Entonces, evalen es. Metió, lanzó. No lanza los dedos, ¿no? Metió los dedos. Dactilus es el dedo. Entonces, por ejemplo, dactilar. La huella dactilar es la huella del dedo. Dactilus. Evalen tus dactilus autú. Mete sus dedos. Eista ota autú. Us, o tos. Es el oído. Es el oído. De ahí vienen unas gotas para el oído. Óticas. El oto rino laringólogo. Rino hace referencia a la nariz. Laringólogo a la laringe. Oto al oído. Oído, nariz, laringe. Oto. Entonces, metiendo, mete sus dedos en los oídos. Eista ota autú. Kai ptisas. Ptío. Es un verbo que significa escupir, formar barro con la saliva. Bueno, propiamente escupir. Kai ptisas. Y habiendo escupido, jepsato. Tesgloses autú. Jepsato es del verbo japtomai. Que puede significar agarrar o que puede significar tocar. En este caso, Cristo toca, habiendo escupido, toca la lengua. Glosa es la lengua. Glosa. Utilizado tanto para el órgano, para la parte del cuerpo, lo que uno tiene en la boca, como para referirse a una lengua hablada. Entonces, habiendo escupido, tocó la lengua de él. La lengua de él. Fíjate el proceso que lleva Cristo. Le presentan el enfermo, lo toma aparte, se encuentra con él en privado, y luego tiene estos gestos de extraordinaria cercanía cuando sus dedos están en los oídos de este hombre y cuando habiendo escupido, toca con su saliva la lengua de él. Esta extraordinaria cercanía la podemos asociar con varios pensamientos. Recuerdo lo que decía el Papa Francisco, se me quedó grabado, dice en Evangelii Gaudium y en el gozo del Evangelio, Cristo no tiene asco de nosotros. Segundo, también nos está hablando de cómo el cuerpo de Cristo es sanación para nuestro cuerpo. Si nos parece extraño el comportamiento de Cristo, simplemente recordemos esto. recordemos que en la Eucaristía él nos toca su cuerpo en nuestro cuerpo, su cuerpo sanando nuestro cuerpo, su cuerpo transformando nuestro cuerpo. Entonces, es la santidad del cuerpo de Cristo, es la capacidad sanadora del cuerpo de Cristo frente al cuerpo enfermo. Es el contacto entre el cuerpo sano y sanador de Cristo y el cuerpo enfermo y contagioso nuestro. Mientras que la ley de Moisés decía apártense de los cuerpos enfermos, lo de Cristo es que él toca con su carne sana y sanadora nuestra carne enferma y contagiosa. Lo hizo con el leproso. El leproso recuerdas aquel pasaje que está también en San Marcos, el leproso le dice si quieres puedes curarme y Cristo llega al extremo de tocar al leproso. Pero la carne sana de Cristo es carne sanadora y así debemos acercarnos a los sacramentos particularmente a la Eucaristía, carne sanadora. También esto nos está mostrando algo. Recordemos en el Génesis como Dios según el relato, uno de los dos relatos de la creación, como Dios toca el barro y lo modela. Las manos de Cristo en los oídos de este hombre, la saliva de Cristo en la lengua de este hombre, ese tacto, ese tocar, ese tocar es el remodelar al ser humano, remodelar al hombre, es Dios tomando de nuevo el barro y rehaciéndolo, es algo muy bello, impresionante, ciertamente impresionante, pero muy bello. Continúa el relato, versículo 34, que anablepsas eis ton uranón estén axén, que lege yautó efata hoestin dianóich de ti. Anablepsas viene de anablepo, antes habíamos encontrado aná como preposición, aquí está aná como prefijo, aná como prefijo significa hacia arriba, ya mencionábamos la anábasis, que es el ascenso, anabaino, subir, entonces aquí es anablepo y el verbo plepo es mirar, entonces anablepo es mirar hacia arriba, cae anablepsas y habiendo mirado hacia arriba, eis ton uranón hacia el cielo, mirando hacia arriba hacia el cielo, estén axén, ese es como, es difícil traducir esa palabra, pues literalmente estén axén lo que quiere decir es como como un suspiro, como un suspiro profundo, el verbo es 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 gemir, es suspirar, es quejarse, es una expresión de dolor, a mí me llama la atención porque está Cristo en contacto con el enfermo y es como que Cristo le está dando la salud al enfermo y a la vez está cargando, está tomando y cargando el peso de la enfermedad cómo no asociar este momento cómo no asociarlo con la cruz hermosamente dice San Agustín cómo lo que él tenía nos lo dio y lo que nosotros teníamos lo tomó lo que él tenía su pureza su santidad su poder su salud nos la dio nos lo dio y al mismo tiempo lo que nosotros teníamos nuestras heridas nuestras congojas el peso de nuestros pecados él lo tomó entonces este gemir de Cristo está en Atsó aquí pues se encuentra en ese en ese auristo jime Cristo le está dando la salud y está cargando con la enfermedad es una de las interpretaciones tal vez la más bella que conozco sobre este gemido de Cristo y pronuncia una palabra que hay lege y auto e fata palabra que ha venido desde el arameo hasta nosotros hoestin es decir dianoi dianoi de ti dianoi de ti dianoi que es un imperativo difícil de pronunciar para mí viene del verbo dianoi go dianoi como podemos imaginar es una palabra compuesta de dia y ano go ano go es abrir dianoi go es abrir completamente y de nuevo es interesante ese esa pequeña alusión que podemos encontrar con la creación porque en la creación también se da un abrirse o sea Cristo está recreando a este hombre es un abrirse el primer relato de la creación nos habla que todo estaba revuelto era un tohu baboju dice la expresión hebrea era un caos era un todo revuelto y Dios lo que hace es este verbo anoigo Dios separa Dios abre y aquí se trata de dianoi separar completamente abrir y ahí viene una nueva vida para este hombre dianoi de ti y entonces comenta el evangelista kai enoigesan enoigesan es del mismo verbo anoigo se encuentra también en ahoristo como un hecho cumplido kai enoigesan y se abrió que se abrió kai enoigesan está en plural enoigesan autu jai akoai akoe es una manera de referirse al oído al sentido del oído más que más que al al órgano akoe antes nos habíamos encontrado con lo tenemos aquí un poco más arriba no cuando se habla de jota que es el plural a ver dónde estás aquí lo tenemos juz juz jotos juz es el oído más como órgano akoe es el es la capacidad de oír entonces se abrió su capacidad de oír enoigesan autu jai akoai kai el luce se desató ho desmos desmos es la atadura la atadura que no le dejaba oír la atadura que no le dejaba relacionarse con los demás por eso era por eso tenía dificultad para hablar pero el luce en voz pasiva ho desmos desglose sautu el impedimento la atadura de su lengua se soltó se soltó estamos como amarrados viene Cristo y nos libera es una liberación desmos se utiliza a veces incluso para referirse a una cadena Cristo rompe cadenas Cristo rompe esta atadura para que se pueda oír para que él pueda oír y hablaba orzos orzos significa correctamente correctamente orto orto ortopraxis el obrar correctamente ortodoncia enderezar los dientes ya podía hablar correctamente antes pues este hombre tenía ese problema ese moguis esa dificultad Cristo lo ha llevado de la dificultad al poder hablar correctamente y ahora viene algo interesante Cristo le desata la lengua y sin embargo no quiere que hable sobre todo pues que no quiere que hable ni él ni los que están ahí diesteilato que hay diesteilato autois observemos que cuando se dice autois se refiere al conjunto al grupo a la gente es decir Cristo lo retorna a la gente lo retorna a su comunidad lo retorna al grupo ya aquí no se separa la condición de él y la condición de la gente ha vuelto a ser un miembro vivo de la comunidad y es parte de la comunidad Cristo lo ha llevado aparte cierto a polavómenos Cristo lo ha llevado aparte lo ha se ha encontrado con él como en privado catidían lo ha tratado con extraordinaria cercanía pero claramente aquí en el versículo treinta y seis lo devuelve a la gente porque el mandato que da Cristo es mandato para todos el verbo es diastelomai diastelomai es separar con un propósito ese es el sentido original de diastelomai separar con un propósito en la biblia se utiliza varias veces este verbo lo utiliza también Mateo para decir que se da una instrucción específica por ejemplo cuando Cristo va a enseñar a sus apóstoles mazetai va a enseñar a sus apóstoles entonces los toma aparte y les habla de un modo específico tiene un carácter entonces de de selección de un grupo especial que hay diastelato autois y les mandó específicamente jina me dení legosin perbolego que es decir me dení a nadie que no dijeran a nadie pero ese mandato no se cumplió porque dice joson de autois diasteleto autoi malon perisoteron e querison joson cuanto más autois diasteleto cuanto más les mandaba específicamente a ellos ellos más malon malon perisoteron e querison perisoteron con más fuerza perisos es lo que es abundante entonces perisoteron es con más abundancia el querison del verbo queriso que hemos encontrado otras veces y siempre comentamos queriso que es anunciar anunciar solemnemente aquí lo llaman publicar queriso es el verbo que está detrás de querigma querigma es el anuncio del evangelio la presentación del evangelio cuanto más les decía con claridad que no lo dijeran más abundantemente lo publicaban bueno hay algo importante aquí y es preguntarnos cómo es eso cómo se da esto de que la la curación es para que hable y la orden es para que se calle hay como una tensión ahí como una contradicción es que sabes que se trata se trata de una palabra más profunda la que Cristo quiere que digamos esto es lo que suelen llamar los exégetas el secreto mesiánico el por qué Cristo tantas veces dice no lo hablen no lo publiquen por qué porque el milagro no es sólo un acontecimiento es un mensaje no te quedes en el sólo acontecimiento no te quedes sólo en el hecho no te quedes sólo en la curación da el paso al mensaje qué quiere decir esto por eso como hemos comentado otras veces en el evangelio de San Juan a los milagros más que milagros se les llama signos descubre el significado entonces no es que Cristo esté deshaciendo el milagro después de haberle concedido el habla a este hombre no Cristo Cristo no está deshaciendo el milagro Cristo lo que quiere es que se hable bien y para hablar bien primero has de comprender qué es qué es lo que ha hecho Dios por ti mira lo que Dios ha hecho por ti viene el fruto en la gente ¿no? hiperperisós 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 es 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 estar es estar en grado superlativo antes antes dijimos que perisós hace alusión a lo que es abundante lo que es mucho aquí es hiper o sea más que mucho o sea muchísimo traducen aquí sobremanera una otra traducción dice en el colmo del asombro ¿dónde está el asombro? exeplesunto eso viene del verbo expleso expleso es como quedar uno aturdido golpeado estaban golpeados pero no golpeados por el mal sino golpeados por el bien el bien que trae Cristo es un bien contundente es un bien que que impacta es un bien que asombra es un bien que produce esa sensación ese quedar atónito hiperperisós es decir desbordados completamente exeplesunto se maravillaban estaban golpeados por el bien y decían calos panta pepo bellamente ha hecho todo el primer sentido que tiene calos es bellamente pero suele traducirse por bien bien lo que está en su medida lo que está en su proporción lo que es armonioso todo eso significa calos bien entonces la gente en el colmo del asombro decía todo lo ha hecho bien y a los sordos está de nuevo aquí en plural acusativo hace hablar hace a los sordos hace escuchar le viene la acústica acúo cae tus a la luz la ley a la luz la luz pues son los que pueden hablar a la luz los que no pueden hablar los mudos cae a la luz la ley y hace hablar a los mudos un mensaje que nos invita a encontrarnos con nuestras propias sorderas y con nuestra propia mudez para acercarnos a Cristo para tener un encuentro con él verdaderamente y ser sanados gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén